Estamos en vivo, bienvenidos. Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos sean al quinto seminario de capacitación para el programa de fertilizante. Recuerden participar en esta, su, su, este, antes de comenzar los invito de la manera más atenta a silenciar sus micrófonos para evitar interrupciones durante la transmisión. Recuerden que este espacio es hecho para ustedes, dedicadamente para ustedes. Vamos a realizar el siguiente seminario. Cuando finalice este seminario van a tener oportunidad de preguntar. En verdad pregunten ustedes sin miedo, pregunten ahora sí a nuestro ponente, que nuestro ponente viene con todas las ganas del mundo. Comencemos. Hoy, 24 de marzo del 2021, a nombre de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Estado de Puebla, agradecemos su atención y participación en este seminario. En los próximos minutos hablaremos de las principales plagas y enfermedades que atacan el cultivo de maíz. Al finalizar, recuerden que se abrirá un chat donde se responderán cinco preguntas. Las demás preguntas se contestarán vía correo electrónico. Así que si tienen más dudas, por favor, déjenos ahí su correito para contestarlas. Tengo el honor de presentar a nuestro titular, al maestro Abel de los Santos López, quien es encargado de la oficina de la Secretaría del Estado de Puebla. Contamos con la presencia también de la maestra Arely Cerón Trejo, directora general de Productividad y Desarrollo Tecnológico de la Subsecretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Asimismo, contamos con la participación especial de nuestro ponente, el ingeniero Eduardo Espinoza Escalona, técnico del Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de Puebla. Muchas gracias por su participación. Muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión. Le doy la palabra a nuestro queridísimo maestro Abel de los Santos. Adelante, maestro. Gracias, Erika. Buena tarde a todos y todas. Gracias por acompañarnos a nuestro quinto seminario, titulado en principales plagas y enfermedades que atacan el cultivo del maíz. Gracias, Vestra, por acompañarnos. Vestra Arely Cerón Trejo, directora general de Productividad y Desarrollo Tecnológico de la Subsecretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Y sobre todo, gracias por permitirnos usar los medios electrónicos para llegar a la mayor cantidad de productores posibles, con el único objetivo de hacer de su conocimiento algunos aspectos técnicos y relevantes de diferentes cultivos. Bienvenidos, compañeros, a este quinto seminario que se ha impartido por el ingeniero Eduardo Espinoza Escalona, técnico del Comité Estatal de Sanidad Vegetal, aquí en el Estado de Puebla. Bienvenido, Inge Eduardo, y gracias por acompañarnos. Les comentaría algunos datos relevantes del Estado de Puebla. En el Estado de Puebla nos encontramos dentro de los 10 estados con mayor producción de maíz, con un volumen total en producción de más de un millón de toneladas, y en quinto lugar, en superficie sembrada. Esto nos da una idea de lo relevante que es el cultivo de maíz en nuestra entidad, y sobre todo, por lo cual resulta de alta relevancia considerar acciones que permitan mejorar la producción de dicho cultivo. Por otra parte, en nuestro Estado realizamos acciones de sanidad a través de SENACICA, mediante el Comité Estatal de Sanidad Vegetal. Este comité está conformado por tres juntas locales al interior del Estado, que se ubican en la Sierra Norte, en la Sierra Nuevo Oriental y del Altiplano de Puebla. A través de estas juntas locales, nos permite ejecutar campañas fitosanitarias, que aparte de maíz, ya tienen más de 30 campañas de diferentes cultivos, como los cítricos, el agave, la caña, frutales, entre otros. Y esto se realiza gracias al personal técnico de sanidad vegetal, y que tiene como único objetivo dar atención a las principales plagas e enfermedades que se presentan durante los ciclos productivos. Estos compañeros técnicos del comité realizan acciones fitosanitarias, como lo son el muestreo, el control biológico, control químico, capacitación, supervisión y evaluación de las diferentes plagas e enfermedades que atacan a los diferentes cultivos en el Estado. Por mencionar algunas plagas que se combaten en maíz, tenemos la gallina ciega, el gusano de alambre, alfilerillo, punición del tallo, manchas foliares, rollas y carbón de la espiga, marchites por hongos, necrosis y organismos causados por virus, entre otras enfermedades que se presentan en el cultivo de maíz. De tal manera que el manejo adecuado de las plagas e enfermedades dentro del cultivo de maíz es de suma relevancia, por lo que a través de la representación en coordinación con CENACICA y a través de los comités, continuaremos ejecutando e implementando acciones que permitan mejorar la producción. Y nuevamente, compañeros productores y productoras que nos acompañan, les recuerdo que continuaremos con nuestro seminario los días miércoles a las 5 de la tarde, por lo que los invitamos a que sigan participando en estos seminarios. Muchas gracias y bienvenidos a nuestro quinto seminario. Muchas gracias, maestro. Ahora le doy la palabra a nuestra queridísima maestra Arely Cerón Trejo. Adelante, maestra, por favor, la escuchamos. Muchas gracias, Erika. Buenas tardes, maestra Abel. Buenas tardes a todos los presentes. De antemano les agradezco que nos sigan acompañando en este ejercicio que hacemos de manera conjunta con la Secretaría de Agricultura en el Estado de Puebla, gobierno del Estado, instituciones educativas y de enseñanza superior. Esto es un ejercicio de gran relevancia porque justamente implica el unir fuerzas en pro del agro del Estado de Puebla. Y es por ello que quiero invitar a todos los presentes que nos ayuden a difundir esta información, que nos ayuden a difundir entre los productores para que sean conocedores de las oportunidades que tienen de acercarse a las instituciones y de que podamos bajar esa información tan valiosa que tienen nuestros investigadores como lo es el ingeniero que hoy día nos acompaña, sin lugar a duda, gran conocedor del tema de sanidad en el Estado de Puebla y un tema también de gran relevancia. No podríamos nosotros tener una producción sana en el Estado de Puebla o una buena producción si lo tenemos. Maestra, se le fue el audio. ¿Ahora sí me escuchan? Sí, ahora la escuchamos. Gracias. Pues reiterar la invitación para que difundan la información, Erika, y agradecer a nuestro ponente del día de hoy en este tema tan importante como es el tema de plagas y enfermedades en el Estado de Puebla. Quedamos atentos y ponemos de verdad mucha atención. Quedamos a la orden. Muchísimas gracias, maestra Arely. Un saludo y un fuerte abrazo. Ok, continuamos con la participación de nuestro ponente, el ingeniero Eduardo Espinosa, graduado de Ingeniería de Agrónomo Zoterminista por la Universidad Autónoma de Puebla. Cuenta con experiencia en fitosanidad agrícola por más de 13 años. Se ha desempeñado profesionalmente como técnico del Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de Puebla desde el 2007. Se ha desempeñado puesto como profesional fitosanitario y coordinador de campañas contra chapulín de hortalizas, cilantro, protección fitosanitaria para el bienestar en el cultivo del maíz y manejo fitosanitario contra el pulgón amarillo del sorbo. Actualmente, responsable de estos dos últimos. Cuenta con diferentes cursos y talleres sobre el manejo integrado de plagas y enfermedades en cultivo de maíz, hortalizas y sorbo, así como diplomado en agricultura protegida y una certificación en estándar de competencia EC 0817. Adelante, ingeniero. Este es su espacio y con todo gusto lo vamos a escuchar. Ok. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a Maestro Abel, a la Secretaría de Agricultura Plasader, Delegación Puebla y a todos los productores que nos están acompañando, a los ingenieros. En general, muchas gracias por su tiempo. Espero que les sea de gran utilidad los conocimientos que les vamos a transmitir, que por más de una década los hemos venido adquiriendo y he hecho pruebas y todos los trabajos dentro del Comité de Sanidad Vegetal en Puebla. Me presento. Mi nombre es Eduardo Espinosa, técnico del Comité de Sanidad Vegetal en el área de maíz. Comenzamos. El inicio. Ok. Recuerden apagar sus micrófonos durante la transmisión, por favor, para que no estén escuchando, estemos escuchando ruidos extraños. Adelante, ingeniero, por favor. Desde el inicio. Igualmente, le recuerdo inscribirse, por favor, para su constancia. No se les olvide, por favor. Más, más falta, falta. Falta como ven. Sí, inicio. Asimismo, igual les recuerdo y les recomiendo que este espacio es para ustedes, entonces pregunten ahorita al ponente. Bueno, al último vamos a preguntar, por favor. En el chat o igual pidan la palabra y con todo gusto se las vamos a dar. Adelante, ingeniero. Comenzamos. Bueno, el cultivo de maíz tiene muchos problemas, muchas plagas, muchas enfermedades. Muy pocas veces como agricultores o técnicos le damos el interés. Y también como empresas comerciales, hablemos de semilleras o distribuidoras de agroquímicos. En Puebla, ya lo dijo Nuestro Abel, sembramos o se siembra más de 500 mil hectáreas, se produce un millón de toneladas, perdón, y tenemos productores de baja escala. Entonces, es mucha labor que tenemos que hacer con los productores. Hay que darle mucho interés al cultivo de maíz principal porque es la fuente de alimentos principal de los poblanos y de la gran mayoría de los mexicanos. Sigue, por favor. Sí. Vamos a empezar primero por la estructura de la planta, vamos a ver plagas del suelo y luego nos vamos a plagas del follaje. ¿Qué nos ocasionan las plagas del suelo o plagas risófagas? Principalmente una falla en la germinación, escasez de raíces, menor aprovechamiento del fertilizante. Recordemos que la gran absorción de nutrientes y de agua de una planta es por medio de la raíz. La planta come por la raíz y si no tenemos una buena raíz, pues no vamos a tener buenos rendimientos. Entonces, tenemos que proteger nuestra masa radicular, la presencia de plagas risófagas nos van a originar un desarrollo desuniforme, causan pérdidas de plantas completas, baja calidad y por consiguiente, poco rendimiento. Y por último, pues en qué se ve reflejado, menores ganancias al agricultor. Un ejemplo que tenemos de una especie muy común en Puebla, Diabrótica o Catarinas, más conocido como Diabrótica, es un escarabajo, ahí lo tienen de color amarillo-marrón, puede presentar diferentes tonalidades, puede ser verde, puede ser plateado, con tiempos negros, con franjas longitudinales. Aquí causa muchos problemas, no nada más la larva, sino también el adulto. Nosotros lo hemos visto, ahí como se ve la larva, está barrenando el tallo y vemos la escasez completa de raíces. Y es una planta, como se alcanza a ver en el fondo, en la foto derecha, se alcanza a percibir todavía el cultivo, se ve verde, frondoso, y prácticamente, vean, no tiene nada de raíz. ¿Sí? La que siga. Ahí vemos igual el tamaño de la larva, de qué tamaño es, vean, para que se den cuenta el dedo de que la dimensión de eso es una larva muy, muy pequeñita. Una raíz puede barrenar y se puede entrar en una raíz secundaria, primaria, no necesariamente en la primaria, o no necesariamente puede devorar todas las raíces. Hay que hacer el muestreo de suelo antes de sembrar. Y en general, en general, en todas las zonas productoras de maíz en el estado de Puebla, tienen presencia de esta plaga. En algunas partes, más fuerte la presencia, la presión, hablemos de la zona alta, el altiplano, es un poquito menos, pero también hay presencia. Entonces, no se ha medido realmente el porcentaje en magnitud de daño que ocasiona la diabrótica, pero les aseguro que en regiones con fuerte presión, tenemos más del 15% de daño nada más por diabrótica en raíz. Bueno, de acuerdo al ciclo de vida de la diabrótica, se presenta conforme al cultivo. En las primeras etapas, principalmente es cuando encontramos huevecillo, es cuando tenemos que hacer el control cultural. Posteriormente se va desarrollando el cultivo, lo sembramos. En las primeras etapas fenológicas es cuando empiezan a desarrollarse las larvas, porque le interesan los brotes tiernos, las raíces tiernas, no fuertes, no resistentes. Ya si nos llega un ataque posterior al cultivo, ya después de los 65, 70 días, ya viene adulto. Y bueno, dicen, ¿el adulto qué nos va a ocasionar? ¿El adulto sí nos ocasiona daños? La que sigue, por favor. Hablemos más daños en raíces, vean, mentado, cuello de gansos. La foto izquierda, como si fuera un bastón, ahí se ve la entrada del daño de la plaga. Y si alcanzan a percibirse, se logran ver unas como lunares, colores marrón. Bueno, eso ya es secundario a la entrada de diabrótica. Primero entró diabrótica y posteriormente entran bacterias o hongos, ¿sí? Vean una planta, se alcanza a ver el tallo todo ya barrenado, la del centro, hueco. Y luego por ahí vienen los problemas de acame y decimos, es que los críos se caen, es que los críos se caen, es que el híbrido que me vendiste se cayó, se acamó. Vino el aire y se cayó. ¿Controlaste las plagas? ¿Controlaste enfermedades? Se lo dejamos mucho al ahí se va. Al que hoy no se presentó porque el año pasado no tuve problemas. Si el año hace dos años no tuve problemas, este año se presentó. No hay que dejárselo a la voluntad del clima o las plagas si se presenta o no se presenta. Hay que prevenir. El mejor manejo es la prevención. La siguiente. Sí, vean igual ahí estamos haciendo muestreos. Se alcanzan a ver larvas ya muy desarrolladas de diabróticas. Ahí en la palma de mano, la mano, la foto del lado derecho. Y esas cositas blancas son las pupas. Ahí en una ya salió la diabrótica, el adulto, la catarina. Y en la otra apenas ahí está todavía. Entonces, ¿qué hay que hacer? El muestreo. Y vean un terreno. Se ve como si estuviera seco. Se ven las hojas acebolladas. Las plantas se ven erizadas. Claro, le está faltando humedad, pero no es predisponente eso, la humedad. Es factor que tenemos ahí abajo. Ya un problema de raíces ocasionado por diabrótica. Desarrolla el cultivo. No se va a morir. Pero ya posterior vemos ya una planta más desarrollada, como se percibe en la foto del lado izquierdo. Ahí se ve igual la foto, como les mencioné hace rato, la planta de cuello de ganso o de bastón. Y esa planta, cuando pasan a hacer el labor, pasan la cultivadora, el tractor o el riego, es más, con el mismo paso la gente que va fertilizando las van quebrando. Ya son plantas débiles, las cuales ya ocasionaron una merma en la producción. Ahí les puedo asegurar que si todo el terreno, así como se percibe, ya tenemos más del 30, 40 por ciento, solo por diabrótica. Esa es una fuerte presión y se percibe mucho en las zonas cálidas, en las zonas tropicales, principalmente en lo que es la parte de Izúcar, Tehuacán y la región de Tecamachalco, lo que se riega ahí con la presa de Balsequillo. Es donde más presión se ha visto por cuestiones de plaga de diabrótica en raíces. La siguiente. Ahí vemos, se alcanza a percibir mero en el centro una catarina. Ahí está el adulto de la diabrótica alimentándose de los estigmas de la planta del maíz. Los estigmas son los pelos del jilote y sabemos que un pelito, un estigma, es un grano de maíz. Y pues si esa plaga se alimentó y trozó 50 estigmas, son 50 granos que no van a germinar. Y luego decimos, es que la mazorca está chimuela, es que no llenó. La siguiente. Ahí vemos otra larva. En la anterior estaba apenas polinizando el grano, la planta de maíz. Aquí ya es un grano polinizado, pero igual ya hubo merma. Ya trozó el tubo polínico, ya lo cortó y no entró el polen y no hubo una germinación. Y es larva de diabrótica en el elote. La siguiente. Ahora, esa mazorca no se la comió el pájaro ni un ratón. Fue ocasionado por una fuerte presión de diabrótica. Y esa foto la tomamos hace como 5 años, 6 años, en el municipio de Acajete. Vean qué tanta magnitud tiene un daño por un adulto de diabrótica. Claro, no fue uno, fueron muchos catarines que ocasionaron ese daño. Y una parte del control que se puede hacer muy eficaz es la utilización de trampas amarillas, como se ve ahí en la imagen. Es una hoja de plástico untada con un pegamento, la cual se coloca antes de que aparezca la hoja bandera, o antes de que apareciera el jilote, para que no nos ocasione daño el adulto. Aquí estoy controlando adultos, no estoy controlando larvas, puro adulto. La siguiente. Bueno, ahí el control. Manejamos diferentes controles. Lo principal es la incorporación de residuos de cosecha. Muy importante. Los agricultores, nuestros campesinos, y nosotros como asesores, recomendamos, o la mayoría recomienda, o se hace, el paso de rastra para preparar el terreno de siembra. Y ahí estamos en un error. Tenemos que preparar nuestra tierra, nuestra parcela, para el control de plagas. Tenemos que prevenirnos cuando está mero el solesazo, antes de que venga la lluvia, aprovechar la poquita humedad que tiene el terreno después de pasarla combinada, o después de cosechar la pizca, si fuera manual, en ese momento tenemos que hacer el paso de rastra. Hay diferentes formas de hacerlo. Si es un rototiller, o es una rastra, o son unos subsuelos. Pero en ese momento hay que aprovechar esa humedad y eliminar los residuos de cosecha. No los quemen, por favor, no los quemen. Hospederos alternos, hay muchos pastos, muchos acates en los bordos, en las orillas. Hay que eliminar todo eso, porque probablemente sí nos están cayendo heladas, pero ahí están los hospederos donde están guardando las plagas. Mantener un cultivo libre de malezas, son competencias no nada más para el cultivo, sino son ayuda, le dan guarida a las plagas, no nada más diabrótica, en general a todas las plagas. Hay que hacer un tratamiento de semilla, hay infinidad de productos, tanto biológicos, como botánicos, como químicos. Los recomendados, que no nada más para diabrótica, sino para muchas plagas, es el ingrediente activo, diametoxan, bifentrina, o clontianidin. Hay más, son los demás algunos que hice mención. Tratamiento del suelo con productos biológicos, bauberia baciana y metarrhizio nanisople. Son unos hongos, entomopatógenos que van a proliferar en la materia orgánica en el suelo, y cuando llegue la larva o estén las larvas, no nada más diabrótica, hablemos de gallina ciega, de otras más, gusanos, se van a morir por infección de los hongos. Control biológico. Control químico, bueno, hay más, lo que les dije, tratamiento de semilla, pero tenemos en los granulados, no puede hacer un tratamiento de semilla, no puede tratar el suelo, vámonos con control químico. Ahí está la lista, más de seis productos, cinco productos. Esos son, en mencionar algunos, los carbofurán, bifentrina, cloclifosetil, ya si no, metamidofos. Recordemos que son químicos, son venenos, y no nada más matan a los insectos, matan a todo, no nada más lo que me está ocasionando daño. Entonces, yo más me voy por un buen paso de rastra, un buen subseleo en su tiempo, otro paso de rastra para volver a sacar todo el huevecillo. Ustedes dense cuenta que cuando pasan el rastra, la rastra o el barbecho, atrás va el pajerío de garzas o de pájaros, aves, lo que sea, comiéndose todos los insectos que fuimos sacando, huevos o larvas. Entonces, es una forma de control biológico, cultural, artesanal, como ustedes le quieran poner o decir. Eso sería lo mejor y meter productos biológicos, tababria basana, metarrhison y el tratamiento de semilla y no caer al control químico. Ese ya sería cuando tenemos una fuerte presión de plaga que hay lugares que aunque hagamos todo el paso de barbecho, de tratamiento de semilla, control de plagas del suelo, tenemos que hacer un control químico porque la presión es muy severa, muy fuerte y así tenemos que meter productos. Y el uso de trampas amarillas. El uso de trampas, ese es un método para ir bajando la cantidad de huevecillos porque acuérdense que después de los 70 días, bueno, ya libré el cultivo, pero viene la segunda generación y ahí se quedan en el suelo. Entonces, metiendo trampas amarillas, vamos a ir bajando la población de insectos, ¿sí? Ya vimos diabrótica, vamos a entrar por gusanos grises o trozadores o cortadores. Es una larva, un epidóptero muy parecido a gusano elotero, a gusano soldado. Nada más que este se vive en el suelo. No lo vemos en horas calurosas, ahorita ya probablemente sí ya lo podamos encontrar. Se esconde debajo de los terrones de la tierra, ¿sí? Ahí se esconde y pues vean, prácticamente este ustedes se van a dar cuenta porque trozó la planta completa. Completita la va a trozar o se secan como la foto del lado derecho o inferior, ¿sí? O la foto del centro está trozada la planta. La foto del lado izquierdo se alcanza a ver que estaba arrenada la larva, perdón, la planta de maíz y ahí se ve la larva toda roscada, ¿sí? Aguas, no hay que confundirnos porque probablemente puede ser gusano cogollero. Dicen, gusano cogollero cambia hábitos alimenticios, no, siempre ha comido lo mismo y las mismas horas y los daños han sido los mismos, ¿sí? Ahorita les explico qué pasa con gusano cogollero. ¿Qué tratamiento? Bueno, son muchos repetidos al anterior porque acordémonos que está una plaga que vive en el suelo, los huevecillos se ponen en el suelo, completa su ciclo biológico en el suelo. Hay que incorporar los residuos de cosecha, ya dijimos de qué forma, hospederos alternos, eliminarlos, no quemar. Dicen, ah, voy a quemar el bordo, pues mejor meterle un herbicida, un disicante. O siembren frutales en lugar de tener pasto o asomiate o otras cosas, otras plantas. Vaya, siembren higuerilla o chicalote mejor. Mantener el cultivo libre de malezas. Estos gusanos cortadores tienen diversos enemigos naturales que incluyen avispas, grillos, virus y hongos, pájaros. Estos debe el control químico, ya lo dijimos, tratamiento de semilla o en las etapas tempranas antes de los 45 días, 35, en este caso serían 15 días porque te va a ocasionar daño. Si no metí un tratamiento de semilla, tengo presión de la plaga, ¿qué tengo que hacer si tengo daño? Si tengo plantas ya caídas o trozadas. aplicar estos insecticidas en esta hora de las 5 en adelante porque acordémonos que son plagas de hábitos nocturnos, con el sol no van a salir. Si tú quieres aprovechar y empezar a aplicar a las 6 de la mañana y terminas a las 2 de la tarde, funcionó de las 6 a las 9, de las 9 a las 2, 3 de la tarde, de nada sirvió estar aplicando el producto. Y tratar el suelo con los mismos hongos estentomopatógenos de oberia vaciana y metarnizo en anisopla. La siguiente. Gallina ciega, que ni es gallina y ni es ciega. Si a todos les digo. Ahí lo pongo porque muchos no lo familiarizamos, no lo relacionamos el adulto de la gallina ciega, los mayates o escarabajos, como les hagan mención, como los conozcan en su región, toritos. ¿Por qué son mayates? Principalmente porque salen en los meses de mayo. Por eso les pusieron mayates. Es cuando salen del suelo. Es una plaga que completa su ciclo biológico la siguiente, de 1 a 2 años. Dependiendo de la especie, hay especies de un año, año y medio, otras especies de 2 años. Completa su ciclo biológico en el suelo o dentro de la planta. Sale el adulto en los meses de mayo. Como larva tarda 9 meses, un año, 2 meses, 2 años, dependiendo la especie, causándonos daño. Entonces, si yo voy, hago un muestreo en mi terreno, reviso y checo que tengo diabrote y que tengo gallina ciega, la gallina ciega no se va a morir solita. Ahora, la gallina ciega está porque no hay materia orgánica. Si yo tengo materia orgánica abundante en mi terreno, la gallina ciega se va a alimentar de materia orgánica. Si se acaba la materia orgánica del suelo, se va a alimentar de lo que sigue, que es malezas o raíces de planta de maíz, calabaza, lo que tengamos. A mí me tocó ver la siguiente, plantas de maíz, terrenos de maíz afectados en el 100% y que la larva de gallina ciega se sale del suelo porque ya está tan compacto, se sale del suelo y empieza a caminar arriesgándose a morir por el sol para irse a buscar más comida. Me tocó verlo en Acatzingo. Vean una planta sin raíces completamente y aparte dices, bueno, ya por ahí vienen las raíces que se empezaron a, la planta de maíz por su sobrevivencia empezó a dar más raicillas pero ya va a entrar un patógeno plantas marchitas, amarillentas, se arrancan con facilidad, no crecen, plantas inclinadas o curvas y acamadas. La siguiente. Vean, estas son de Acajete el año pasado, cuatro larvas de gallina ciega, son tres grandotas y una chiquitita que se ve ahí mero en el centro y esa planta es una planta de maíz, criollo. Vean, cuatro larvas de gallina ciega y esas larvas ya llevaban mínimo seis meses, un año por el tamaño. La siguiente. Vean, completamente sin cultivo, sin cultivo. Esa fue en Tepanco de López, Tlacotepec, hace como ocho años más o menos. La siguiente. Vean la magnitud de daño que puede llegar a ocasionar gallina ciega, la anterior. Dicen, gallina ciega solamente se presenta en zona boscosa. Sí, las mayores ocasiones se presenta ahí, pero vean, zona de riego, híbridos, tratamiento de semilla, fuerte presión de gallina ciega. No era otra cosa más que gallina ciega. No recuerdo bien si era Tlacotepec o Tepanco de López. La siguiente. El mismo lugar, el mismo lugar, la misma foto, Tepanco, no recuerdo qué lugar, pero vean, no hay raíces. La siguiente. ¿Qué tratamiento, qué control? El mismo tratamiento del suelo, rotación de cultivos. Son plagas de que siempre estamos maíz, 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 y luego le dicen, o les venden la idea, labranza de conservación. Ahí vienen los problemas, en no pasar rastras, en no eliminar, en no subsidiar, en no remover, en no tratar la semilla. Los mismos productos, se dan cuenta, se repite Tiametoxan, Bifentrina, Clontianidin, el mismo producto biológico, los entomopatógenos, la uberia, vaciana y metarrizio. ¿Cómo hay que aplicar la uberia al metarrizio? Posterior al barbeche, el primer, yo coseché hoy, hoy rastreo, y hoy fumigo. Ah, es que es domingo y es la fiesta del bautizo, pues cosecha el lunes, aprovecha la humedad, de todo modo, vas a tener que barbechar para sembrar, hazlo en su tiempo, hazlo en su momento. Y vean, los árboles que refugian a los adultos se pueden asperjar con insecticidas o sacudirlos para colectar y destruir los escarabajos. Hay una forma de controlar adultos, hay una forma de controlar adultos. Ahorita les explico cuál. Gusano de alambre, otra plaga muy importante, es una larva color roja, color como suave, cobre, color roja, cobrisa, y vean los daños. Igual, vean, es muy parecida a la diabrótica, pero es más grande y de color más marrón cuando está joven y ya cuando entra a la etapa adulta ya se pone, es muy dura, es muy dura, no se puede tronar con los dedos. Se puede alimentar de la semilla, de la raíz o del cuello de la raíz, del cuello de la planta. Vean, una larva de gusano de alambre va renando el cuello del tallo de la planta de maíz. Perforan alimentos de los tallos y raíces de las plantas, hay acames, mayormente emergencia de plántulas, es cuando se empieza a ver más fuerte la presión después de los 8, 15, 20 días y marchitamiento y también algo característico puede ser que la planta de maíz empiece a echar muchos hijos. Puede ser característico de esto o también por ahí una cuestión nutricional. La siguiente. Controlo cultural, el mismo, roturar el suelo después de la cosecha, proteger los enemigos naturales, hay nemátodos, hongos como baviria baciana, metarrhysium o aves. Paso de rastra y vamos a ver atrás cómo se pegan los pájaros para comerse estos animalitos. Mantener el cultivo libre de malezas, tratamiento de insecticidas granulados al suelo, se repite en tiametoxambi, fentrina clontianidin. La siguiente. Las malezas no nada más compiten con el cultivo, le dan guarida a las plagas. Ya acabamos de ver la mayoría o las principales plagas que atacan el cultivo de maíz en la raíz. Ahora vamos a entrar al follaje. También ahora el picudo entra dentro del follaje y dentro de las de raíz. Ahí vemos un adulto de picudo, vemos las larvas, el daño en el cuello de la planta y vean cómo se enchinan las plantitas. La siguiente. Si conocen o ubican la región es Acajete, municipio de Tepetzala, un cultivo que les gusta, 30, 40 días, está en B5, vean el picudo, está en la foto y vean la cantidad de daño que tiene en el follaje y decimos ah, fue granizo, ah, es el chapulín, ah, es gusano cogollero. La siguiente. Y vean la cantidad de picudos que tenemos en una planta. Ahí se ven cuatro, pero eran más de seis, ocho, ocho picudos, la siguiente, causando daños en follaje y es la anterior y ese daño en follaje al ratito se entra un hongo, una bacteria, un tizón, una mancha bacteriana, cualquier cosa de enfermedad bacteriana o de hongos en follaje. Es la entrada para otro patógeno, la siguiente. Vean dónde están entrando, en la misma terreno, la misma planta con daños arriba y abajo, vean las larvas. Ahí están ocasionando daños y ya no tienen, ya no tienen raíz. La que sigue, bueno, ya entramos al control en general, qué tenemos que hacer, hay sembradoras, hay fertilizadoras, hay que ocupar la tecnología que tenemos. No necesariamente tener una sembradora con depósitos para la aplicación de insecticidas granulados, la máquina amarilla que ahí se ve, los botes de adelante son fertilizadores, los siguientes son para la semilla y los de hasta atrás que casi nadie las trae o si los traen se los quitan porque no los ocupan, es para aplicar el insecticida a la siembra. Ahí podemos meter el fungicida a la siembra, perdón, los hongos entomopatógenos y no lo podemos hacer al barbecho, a la rastra. Le podemos poner un tanque de fumigadora, una bomba de motor y le podemos meter unas boquillas en la parte de hasta atrás e ir aplicando herbicidas toda la vez o un insecticida entomopatógeno. La recarga de granulados como se ve en la foto, ya van fertilizando, ahí meto un insecticida granulado. Si mi presión fuera muy fuerte, la presión la entendamos porque no tengo una, dos, tres larvas, tengo diez, quince y aparte de eso no me controló porque era muy fuerte la población y tengo que recargar y meter insecticidas granulados. La siguiente. Tratamiento de semilla, ahí estamos haciendo trabajos de tratamiento, aunque aguas, la semilla puede venir tratada, pero viene tratada contra plagas de almacén, plagas de cosecha, no plagas del suelo. Ahí estamos metiendo un producto que se llama un ingrediente activo es bifentrina, la siguiente. Este es un producto biológico, es un maíz cacahuacintle con productos entomopatógenos y por ahí una mezcla de varias bacterias fijadoras y hongos ayudan ahí para la solidarización de varios nutrientes del fardo. La siguiente. Dicen que las sembradoras de precisión se pegan con el tratamiento de semilla. Ahí está. Nuestros amigos productores van a dejarme mentir que es una sembradora y es de aire, una sembradora de precisión y ahí está la semilla tratada para que no digan que se pega. La siguiente. Que se pegan las semillas. Y lo que les dije, una planta nos los va a responder si está sana la parte radicular se va a ir solita la parte de arriba. Una buena semilla bien sembrada con tratamiento de semilla se va a reflejar, se va a ver. Vean la cantidad de raíces y eso es lo que yo debo tener en una plantita de menos de 10 días de nacida. La siguiente. Bueno, ya vamos a entrar con plagas del follaje. El mentao gusano cogollar. El dolor de cabeza de muchos productores. Algo característico de gusano cogollero son los cuatro puntos en el último segmento como en la foto derecha. Se alcanzan a ver en el último segmento de la larva. Se ven cuatro puntitos como un cuadro figurando la esquina de un cuadro. Ahora, lo que yo les decía, aguas, no se confundan, puede ser trozador y vean el daño que ocasionó. Puede ser barrenador o puede ser elotero, puede ser es que es diabrótica, vean el daño, es característico cubullero, esos orificios en línea. Puede decir, es que parece soldado, es que me está pasando daños. Hay que identificar bien. Y algo característico de los últimos cuatro puntos y no lo tiene otra especie. Los cuatro puntos que tiene en el último segmento de la larva. La siguiente. El adulto, una larva, el periodo de vida de un adulto puede ser de 15 días, me va a opositar de 1500 huevos en masas de 300. La cantidad que pone una hembra, la siguiente. Vean los daños, esas fotos, la del lado izquierdo, la parte superior, esas son de Guanajuato, de hace como siete años hubo un fuerte problema de gusano cogollero. Las de abajo ya son nuestras. ¿Hasta dónde puede llegar el grado de daño que puede ocasionar gusano cogollero? La siguiente, un 50, 60% de daño. A ver, miren, un daño de larva de gusano cogollero en sus primeras etapas de crecimiento del gusano de la larva. No perfora completamente la hoja. Y aquí muchos nos confundimos técnicos. Ah, es chapulín. Ah, no. ¿Quién sabe qué sea? Pero cogollero no es. La siguiente. Este sí es cogollero. Aquí el que no lo adivine ya es porque de plano. ¿Por qué se ve así? Porque la planta de maíz, el gusano cogollero se va a atacar las hojas más tiernas que todavía no salen de la planta y están en forma de taco. La perfora, la traviesa y cuando se abre esa figura tiene. Como la gente que hace figuras de papel, ¿no? La siguiente. Ahí vemos los cuatro puntitos en la larva más grandota. Hasta abajo, hasta abajo se ven cuatro puntos. ¿Sí? No se lo pueden marcar con el mouse. Esos cuatro puntos, exactamente. Es característico de gusano cogollero. Ningún otro larva lo va a tener. ¿Sí? Ahora, ¿por qué también es importante esta imagen? Las primeras larvitas, las más pequeñitas, de menos, de tres, de, sí, de tres centímetros, de dos, de centímetro y medio, son las que tenemos que hacer el control. Muchas veces nos hablan, ay, ingeniero, tengo gusanos, ya están para echarlos a la botana, para freírlos, ya van a completar su ciclo, no están más que cinco, siete días de caerse al suelo o ahí mismo se quedan en la planta y completan su ciclo, se hacen pupas, capullo y sale un adulto y dicen, ah, no, el ingeniero sí sabía, no, sí controló, pues solito se controló porque completó su ciclo. ¿Vale? Entonces, mientras más pequeñitas, mejor control. Utilizamos feromonas o atrayentes sexuales para el control, unas son para monitoreo, la que se ve en el centro, esa es nueva, esa como bolsita negra es un dispensador, se ocupan 30 por hectárea y con esas colocaciones de esas dispensadores sexuales, es un atrayente, es un químico que lo que tiene impregnado es el atrayente o el sudor o la feromona sexual que expide la hembra y el macho va a andar buscando ahí las hembras. Van a andar buscándolo y no la va a encontrar. Entonces, va a bajar la cantidad de oviposturas, de apareamientos y por ende la cantidad de larvas. Con esa colocación de 30 bolsitas o dispensadores por hectárea, vamos a tener un 90% de efectividad. Otro, ojo, tiene que ser predios mayores a 4 hectáreas para que tenga buena efectividad. Predios de una hectárea no va a jalar, tenemos que decirle al vecino para que él igual lo aplique. Entonces, ahí es organizarnos y juntarnos. Solamente hay una empresa que vende ese tipo de producto. Y las otras demás son para monitoreo. Son trampas de galón, trampa de botella o trampa de ala. Ahí se ve la gomita, son las gomas impregnadas con el atrayente. Esta trampa es muy efectiva, es un atrayente alimenticio. Pónganle mucha atención. Nos ha funcionado muy muy bien para el control de adultos y no nada más cogollero. Te controla el otero, te controla trozador, te controla gusano de la mazorca, te controla gusano barrenador del tallo, te controla adultos de gallina ciega. Pues le decía a raptor, les digo con qué. ¿Cómo se va a hacer tres kilos de melaza, un litro de agua, un cuarto de piña, dejarlo fermentar cuatro días? Y de este producto que vas a sacar, mínimo, mínimo le vas a poner cien mililitros o un litro o nueve litros de agua, mínimo, pero si lo puedes poner mitad y mitad, qué mejor. Si lo puedes poner directo, pues qué mejor. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahí? Atraer todo el animalero, todo el animalero. ¿Cuál es el inconveniente? Es un dulce y pues no nomás van a ir a caer insectos que nos causan daño, van a caer de todo tipo de insectos, hasta tlacuaches llegan a alimentarse ahí, pues armadillos, ¿sí? El control, aguas, hay que aplicar a lo que tengo que controlar. Esa boquilla, esa aspersión, se le, se le modificó al productor, se le aflojó, si ustedes saben, se aflojan las boquillas y sale más agua. Lo que está haciendo es que el producto le caiga al cogollo a donde está la larva. De nada me va a servir hacer una aplicación con la boquilla que se ve del lado derecho en la imagen, en la parte superior, que es una gota fina, que es aplicación para otras cosas, a lo mejor para foliares, para fungicidas, pero no para la larva de cogollo. Entonces, esa sería la aplicación para la larva de cogollero, vean hasta dónde está. Y ya una larva ya de de Instar 5, ya esa ya va a pupar, ya es una larva de más de 3 centímetros, ya qué le voy a hacer si el daño ya me lo ocasionó. Es de la importancia del monitoreo. Gusano soldado nos ha ocasionado por años mucho problema en la zona de Tecamachaljo, en la zona de Izuca, por ahí ya hemos tenido unos brotecillos de gusano soldado. ¿Cuál es el inconveniente gusano soldado? Como lo dice soldado, ataca en pelotón, en regimiento y una parcela se la puede acabar una noche. ¿La que sigue? Su ciclo de vida la completa aproximadamente 22, 24 días, pasa por huevo, larva, pupa y el adulto. Hay dos especies de gusano soldado, Spodoptera exigua, Emitigma onipunta o se violeta o se violeta o se la que siga. La etapa más susceptible son los primeros 60 días. ¿Sí? ¿La que sigue? Daño de gusano soldado en elote, vean, deja completamente desnuda la planta del maíz y ahí están las pupas. ¿La que sigue? Araña roja, ¿La que sigue? ¿Sí? Síntomas y lesiones, vean los daños, alimenta de la savia, nos dicen, Inge, ¿qué le puedo hacer a mi planta de maíz? Se puso amarilla, pues le falta nitrógeno. No, 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 toda se puso amarilla y vean, en ese momento ¿qué le puedo yo recomendar al productor? Cuando el tratamiento tenía que haber sido a los 45 días. Allá está bien establecida la plaga de araña roja. Lo siguiente. Ciclo de vida, bueno, vean ahí la hembra y el macho, ¿sí? El macho es más pequeñito, ¿sí? Completa su ciclo biológico, es muy, muy rápida, puede ser en una semana, máximo dos, dependiendo de las temperaturas, las condiciones del clima, si no hay riego, si fue temporal, si hay una carretera cercana, si hay un paso de camiones, ¿sí? Si hay hospederos, se repulsa más rápido, la siguiente. Y en la anterior, la anterior. Y el cultivo de maíz con ataque de araña roja no puede presentar nada más una, una colonia, casi por lo regular en las, las atrás, dos. Esa, una adelante. Ahí ya tenemos por lo menos cinco colonias de araña roja. Ahí ya no puedo controlar con nada. Por más producto químico que venga el técnico más fregón del país o del mundo, ya no puedes hacer nada. ¿Sale? Plagas de mazorca, gusano elotero, gusano cogollero, mosca de los estigmas, diabrótica, vean el daño, la siguiente. Gusano elotero, mentira a quien le diga que los huevos de gusano elotero se ponen en los pelos de los estigmas del, en los estigmas del elote. Ahí están, señores, la muestra. Están fuera, sí, cercano al elote, pero están fuera, no están en el jilote ni en los estigmas. Están en el tallo de la planta de maíz y se perciben, se alcanzan a ver. Ahí se ven tres perlitas, ahí se ven tres huevecillos. De mil a mil quinientos huevos pone una hembra. ¿Sigue? Hay hospederos, hay variedades de genotipos de maíz más susceptibles. Dos larvas en un elote. Ahí están las fotos y efectivamente se ven los huevos de gusano elotero en los estigmas. Pero que no les digan, que no les mientan, que solamente ahí se ponen. ¿Vale? Ahí están las larvas, cacahuacintles, maíces amarillos, mazorcas, dulces y el daño pues no nomás ahí termina. Vienen problemas de fusarium, de diplodia, ¿sí? ¿La que sigue? Pudriciones del grano y queremos vender caro, pues ¿cómo quiero vender caro? Si no, ya tengo producción, no tengo calidad. Frailecillo, macrodáctilos, completa su ciclo biológico en un año, principalmente mayo, junio, julio, antes de las lluvias. ¿La que sigue? ¿La que sigue? Chapulín. Tenemos tres especies en Puebla. Ahí se ve esa foto del lado izquierdo. Son la masa de huevecillos que se conocen o se llaman otecas. En cada una puedo tener de 15 a 25 huevecillos de chapulín y ahí van a ser las nilfas, completa su ciclo en el suelo y no están más que 5 centímetros enterradas en el suelo. ¿Sí? ¿La que sigue? Su ciclo biológico sale por, se genera o se mide más que nada por la aparición de las lluvias. Si ahorita nos empezara a llover y cayera un un ciclón y entraran huracanes y lloviera hoy, todos, tres días y posterior otros dos, tres días y en menos de una semana 15 días nos lloven altas precipitaciones el chapulín se adelanta. ¿Por qué? Porque sabe que va a haber vegetación. Nosotros hemos visto en general que por la lluvia empiezan a ser en mayo o junio. nos hablan en octubre en octubre noviembre Inge que le aplico no pues ya déjalo ya está reproduciendo ya está o hipositando ya el daño ya te lo generó la siguiente el daño por chapulín en N1 están y vean hay calabaza a un lado y no se fue la calabaza y dicen es que le pega más a la calabaza la siguiente pues ¿cuál es el mejor control? La dieta no nada más humana se puede dar a comer a los pájaros a los gansos a los guajolotes a los pollos molerlo dárselo a los puercos hacerlo en vitaminas en croquetas para los perros dieta humana ensaladas no nada más como botana desgraciadamente nada más no los venden como botana frita pues te hace daño el aceite tuéstalo lávalo con agua con sal y adelante es el mejor tratamiento o control para el chapulín ¿sí? ahora ¿cómo vamos de tiempo? ¿sí? ¿qué tiempo me falta? ¿ya? ¿cinco minutos? bueno enfermedades de cultivo de maíz diez minutos ya casi terminamos espero no ir tan rápido es mucho mucha información traté de concentrar lo más importante bueno tenemos muchas enfermedades en la planta ya vimos plagas del suelo ya vimos plagas del suelo no, no ya vimos plagas del suelo plagas del follaje plagas de la mazorca y las más importantes hay muchas que no mencioné por cuestiones de tiempo ahora vamos a ver enfermedades que atacan la parte aérea y también radicular o del tallo del maíz tenemos muchos problemas las siguientes como ahí lo ven algunas enfermedades de raíz tenemos pitium pudriciones radiculares ¿qué es lo que nos va a presionar? pues van a estrangular les dije ¿por dónde come la planta del maíz? por la raíz es su boca ¿sí? ¿por cuáles son sus venas? el tallo las raíces a nosotros nos ponen un suero y no puedo comer por la boca pero me alimentan por suero ¿a una planta cómo la alimentas? si no tienes raíces ¿cómo tomas su agua si no hay raíces? bueno si hay raíz pero el tallo está tapado el floema el gilema por donde suben y bajan los nutrientes o el agua está bloqueado ¿por qué? por enfermedades ahí se ven la siguiente enfermedades del follaje tizones manchas foliares problemas de diplodia ¿sí? tizón vertical tizón norteño tizón sureño como le quieran decir nos causan merma en la producción ahora dicen es que yo encilo pues ¿qué vas a encilar señor? si no tienes follaje bueno sí vas a vender kilos pero ¿tú crees que el ganadero te va a comprar un maíz que está enfermo cuando no llevas cantidad de nutrientes necesarias para que la vaca dé leche? y eso es grano ¿eh señores? eso es grano vean un tallo tapado el gilema está bloqueado ya se ven manchas el tallito tiene que estar blanco 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 tiene que estar fresco húmedo y luego decimos ah vamos a echarnos una cañita mira de esa planta que está media amarillenta está bien jugosa y bien dulce pues está eso porque tiene problemas de bacterias hongos ¿sí? ya está así como porosito el tallo le decimos que está almidonado es porque ya el gilema ya está bloqueándose ya el problema ya tiene afectaciones ¿sí? vean esa foto del maíz de planta de maíz fue en San Nicolás Buenos Aires tomada el año pasado por un problema muy severo de ataque de hongos y de plagas del suelo la siguiente Fisoderma Fisoderma no le ponemos interés porque realmente no se ha medido la magnitud del daño pero tenemos presente son hongos de color negro que se ven en el tallo o en la nervadura principal Marchitez foliar amarilla muy muy severo este llega a secar la planta completamente la llega a secar la siguiente Fesfaria Maidis y Diplodia Marchitez foliares es un tizón digámosle que es un tizón son marchites son hongos y ahora no termina este problema se van a la mazorca se van a la semilla la siguiente las rollas entramos al cultivo a fertilizar y salimos todos pintados de rojo y te dicen los que te venden la semilla híbrida mi material es resistente a roya esos son los problemas y eso es fotosíntesis y un centímetro dañado de una planta de maíz de un ajo de maíz es un grano menos señores es rendimiento son kilos menos sigue y pues al final le cuentas en que se va a ver en que se va a repercutir todo esto en la mazorca en el grano que es lo que nos interesa vender si vendemos grano y queremos llegar a las bodegas de seganmex o con el coyote como donde quieran vender vaya ni para eso sirve ni para los puercos sirve este maíz ni para echar tortillas ni para echar tortillas si digan a su esposa si esa mazorca sirve para echar tortillas daño por giberela daño por diplodia por fusarium por aspergillus por tizón por bipolaris o sea el hongo que tuvimos en el follaje se nos va a ir a la mazorca ¿por qué? porque acuérdense o en la raíz porque acuérdense que recorre por el sistema vascular de la planta por medio de la raíz por el tallo se va subiendo entra las hojas se diseminan viene el viento viene el agua y pum nace su diseminadero por ahí peor que el COVID vaya y queremos sembrar y cosechar maíz bueno y nos dicen Inge ¿qué le hago? pues cambia de semilla es que es la que tengo pues trata la semilla la siguiente ya vamos a terminar técnicas de aplicación rapidito hay muchas muchas formas de aplicar pero siempre protegidos estas son nuestras ya un poquito viejas cuando andábamos con el tizón norteño cuando andábamos con el gusano soldado ¿sí? aplicaciones con bombas de motor con parihuelas pero lo importante es ver qué es lo que tengo y quiero hacer la aplicación acuérdense la aplicación de gusano cogullero de hace ratito acuérdense la sembradora la fertilizadora que quiero controlar y hasta dónde tengo que aplicar el producto igual esa aplicación que estoy haciendo son para tizón norteño y para gusano soldado no me van a funcionar para otras plagas y vean esa imagen donde se dan esas cintas amarillas esos colores como morado violeta púrpura es una gota de agua les preguntaría y quisiera que me contestaran en el chat cuál sería de las tres bandas que se ve cuál sería la mejor la mejor gota o la mejor banda ahí en la figura que se ve la voy a dejar así en el panel abierto espero que que me contesten son pruebas que nosotros hacemos en aplicaciones para ver la gota para ver la deriva la siguiente la tecnología la hay hay que ocupar la que tenemos todas son nuestras va a decir esa del helicóptero se la piratearon no fue cuando anduvimos aplicando en el 2008 ataque de gusano soldado en la región de Ticamachalco con helicóptero y con avioneta las avionetas no nos pueden encontrar ese dron eso fue en San Nicolás Buenos Aires hace como tres años igual ataque de gusano soldado la foto del lado derecho la parte de arriba son con bombas manuales no digan es que es puro de motor no 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 bombas manuales maíz de temporal en la zona de oriental para Tizón norteño y la gente protegida y bueno en la región norte en la sierra nororiental en la parte de Tenampulco igual que su equipo de protección y vean hasta donde ya llegaba el daño de Tizón norteño ahí en la foto no andan aplicando el pelado aquel con su traje blanco su Tyvek entonces la tecnología la hay hay más tecnología hay más tecnología para la para la aplicación hay que calibrar bien los equipos hay que medir nuestra calidad del agua hay muchos factores que entran en el control de plagas y enfermedades es muy complicado quisiéramos llegar a más explicarles más cosas que tenemos que hacer a lo mejor por ahí se me olvidaron o se me fueron dentro de la plática la primera del tiempo algunos tips importante cuiden su agua su hora de aplicación tiene que ser en horas frescas no tiene que estar con el mero solezazo el dron se puede ocupar pero hay que ver para qué lo quiero aplicar si yo quiero aplicar con dron para araña roja pues no va a ser posible quiero aplicar con dron para este gusano con joyero no es posible quiero aplicar con dron para gusano lotero si es posible quiero aplicar con dron para un fungicida si es posible entonces qué es lo que tengo que hacer con la prevención de las enfermedades igual tratamiento del suelo hay muchos productos biológicos ahí si nos vamos con biológicos al suelo no puedo meter químicos al suelo para tratar enfermedades eso no pela quien me pueda decir métele esto y esto y esto sí pero estoy desnudando estoy dándole la torre a mi suelo biológico forma biológica la forma que quieran pero biológica para control de enfermedades del suelo buen trabajo de roturación con rastras barbecho no metan barbecho solo rastra subsoleo después de cosechar y aplicar fungicidas preventivos dependiendo de la aparición de la enfermedad tratamiento de semilla dependiendo si voy a prevenir para problemas de raíz tengo que prevenir tengo que trabajar mi semilla desde ahí meter un tratamiento de semilla ya hay productos en el mercado que viene un fungicida y viene un tratamiento junto los dos y hay unos que vienen hasta con el enraizador todo junto en una sola ¿sí? ahora el se me fue de que estaba leyendo el chat este lo del bueno vamos a se me fue ahorita vamos a leer la pregunta dice que sería la gota con un intermedio ni tan pequeña por la deriva y otros factores que desvió su trayecto como el viento pero tampoco tan grande porque es ineficiente y gasta más producto efectivamente ahora recuerden que para la deriva puedo medir bueno perdón me contestaste cuál de las tres imágenes es si la del medio o la orilla derecha o la orilla izquierda intermedio para mí se me hace muy gruesa la gota ¿sí? para la deriva hay muchos productos tenemos recomendamos mucho el aceite de soya de uso agrícola hay muchas marcas hay que ver qué tanto se puede mezclar en el agua porque sabemos que un aceite no se mezcla en el agua hay un producto que se llama Miss Pure Soy ese es muy buenísimo no es caro es como 150 litros y se ocupa un litro en 200 de agua y con ese evitas deriva si está corriendo viento si hay insolación puedes fumigar todo el día no hay problema con ese aceite hay muchos en el mercado ¿sí? pues bueno no me queda más que más que nada que agradecerles una partecita de lo de lo mucho que de lo poquito que hacemos en el Comité de Sanidad Vegetal de Puebla es lo que hemos venido aprendiendo por pues ya por más de una década no digo por décadas pero sí por más de una década experiencia en campo experiencia con técnicos experiencia en capacitaciones experiencia con agricultores es parte que hemos venido aprendiendo sobre sobre la marcha entonces ahora sí este la fase de preguntas no sé qué es por sí muchísimas gracias ingeniero llegamos a la recta final es momento de hacer sus preguntas recuerden el ingeniero Eduardo contestará cinco preguntas por este medio en caso de tener más preguntas te sugerimos dejarnos tus preguntas junto con tu correo para que esto sea más didacta les sugiero que igual prendan su ahora sí prendan su micrófono y le puedan preguntar todas las dudas que tengan al maestro al ingeniero perdón al ingeniero este Eduardo así que tenemos a ver preguntas de hecho a eso voy tenemos unas preguntas de Marcela dice buenas tardes del municipio de Atsicintla Puebla con qué se controla la larva después pregunta ahí mismo qué se puede aplicar para el chapulín de la región de Atsicintla contestamos a esta por favor bueno ahí me queda una quiero pensar Atsicintla la larva tiene que ser elotero si no me falla chapulín si me puede confirmar más después si la dejamos pendiente porque es importante cómo controlar porque bueno no se mencionó el chapulín cómo lo voy a controlar de forma biológica en las primeras etapas de infales cuando esté pequeñito el chapulín menos de de un centímetro y medio es cuando puedo hacer el control efectivo con producto biológico metarrhizion o bauberia vaciana aplicar en estas horas adelante sin que hubiera lluvia y si va a llover mejor fumiga el otro día tempranito sin que haya sol fuerte puede haber nublados puede estar fumigando con productos entomopatógenos bauberia vaciana y metarrhizion anisopio producto químico no hay ningún producto químico autorizado para el control de chapulín no se los puedo yo recomendar porque porque no puedo no me lo permiten si esa forma sería la mejor de mejor control y aspersión de aspersión y la otra es el paso de rastra acuérdense que el huevecillo de la chapulín lo coloca en el suelo no más de 5 centímetros de profundidad ahí están las azotecas no sé si contestó contestó lo de qué larva era si era de gusano elotero no contestó ok seguimos con la siguiente la que nos dé tiempo sería la gota buenas tardes que nos puede compartir algo sobre el ph en la aplicación de productos voy a causar un dilema por ahí las trampas ahorita le digo las trampas de plástico amarilla para control de diabrótica qué cantidad se colocan por hectárea ok mínimo mínimo tienes que colocar 50 trampas por un hectárea mínimo ahora la puede ser no necesariamente una hoja como les dije colocada en la vaina de la planta puedes meter banderas alrededor sí con dos palos o dos estacas juntadas de pegamento sí es elotero ya contesté la diabrótica gusano elotero cómo lo puedo controlar en la región de Atzicintla maíz cacahuacintle si no me falla aquí el problema de gusano elotero y cacahuacintle es porque es muy dulce y son las únicas siembras y más más se le va a pegar o a los primeros o a los últimos si todos agarrábamos sembrábamos no sé 15 de febrero y 15 de abril se cierra la fecha de siembra tendríamos más efectividad en el control pero desgraciadamente muchos adelantan o muchos atrasan sí qué tengo que hacer ahí aplicación de insecticidas control biológico también tricograma tricograma pertioso matopovirilia sí son unas microavispas que controlan los huevos y este es muy fácil de controlar porque no es como gusano cogollero gusano soldado que está protegido de las escamas del epidóptero de la hembra están desnudos los huevos como lo vieron en la imagen cuál es la efectividad del control químico biológico en gusano elotero el monitoreo y ya sabemos que gusano elotero se va a salir o va a empezar a hipositar en cuanto salgan los estigmas o empiece la floración del elote del maíz allí es cuando yo tengo que hacer más monitoreos cuando yo vea que ya hay huevos de gusano elotero tengo que empezar a liberar tricograma topovirilia antes de eso se me pasó antes de eso metan las trampas que les dije con tepache la mezcla de la piña con la melaza tres cuartos de piña un kilo tres kilos de melaza y un litro de agua hagan esa preparación metan las trampas si tu problema es gusano elotero mételo en la hoja bandera ahí pon en hoja bandera pon tus trampas diez trampas por hectárea no me alcanza diez galones de veinte litros bueno mete cinco pero mínimo diez mínimo diez vas a capturar adultos que por ahí uno se te fue libera tricogramas ya tienes huevecillos que no fue suficiente entonces ya me meto con control químico pero yo te aseguro que si metes las trampas y metes las avispas pero que lo haga todo elegido lo conozco bien yo soy cerquita de ahí si todo elegido hablemos de tres mil hectáreas de maíz o mil hectáreas de cacahuacintl si todos hicieran ese tratamiento de las trampas te aseguro que con tres trampas si todos todos lo hicieran con tres trampas de cebo alimenticio por hectárea pero en general que hablemos de un lote de mil hectáreas funciona y esas mil hectáreas se liberaron tricogramas las tricogramas las vas a liberar cada semana una semana cuando empiezas a banderear y cada semana cada semana cada semana hasta que ya empiezas a tener elotes porque hasta que tengas elote porque yo he visto que ya el elote ya esté hecho la palomilla sigue poniendo huevos y sigue infestando el elote aunque ya esté el elote ya esté lleno por ahí se empiezan a meter las larmitas chiquititas pero empiezan yo no me metería con químico se puede aplicar químicos hay muchos productos pero son muy muy tóxicos muy muy tóxicos y hay que fumigar con las mismas bombas de motor adaptar las boquillas hacia atrás para que no nos vayamos bañando y dejar un surco sí y un surco no dejarle la vuelta para que cuando regrese ya se haya secado y no te vengas bañando de insecticida no sé si con eso contesté vamos a hablar del ph no sé si se pueden conectar hay una página en internet que lo pudieran ver se pudiera ver hay una página en internet a ver ponme este herfordshire university herfordshire voy a entrar en un dilema herfordshire con h recuerden por favor compañeros este igual registrarse en la liga con d g h d r d por favor ahí está ahí está herfordshire andale ahora adelantito no adelantito university herfordshire no en el buscador ahí ahí ponme imidacloprid imidacloprid no olviden registrarse por favor en la liga para su constancia vale recuerden registrarse bueno en lo que en lo que este pero no entró ¿verdad? podemos contestar no dale atrás les voy a enseñar porque porque es un dilema lo del ph y a mí me lo a ver y a mí no no nos deja entrar a lo mejor será ese por el servidor bueno vamos ahí todos todos nos han vendido la mala idea de utilizar acidificantes para la aplicación pero no hacemos o no o no o no le damos énfasis a la calidad del agua cuanto a dureza en cuanto a sales y eso sí es lo que nos afecta no el ph los que están conectados intenten entrar a la universidad de herforshire y le ponen el ingrediente activo que quieren buscar clontianidin o glifosato que todos ocupamos glifosato university herforshire y ahí van a ahí les va a dar o sea todas las empresas de agroquímicos antes de salir con un producto tienen que entrar a la validación de herforshire y herforshire les dice y les saca todo el listado de todo lo que hicieron de los estudios en peces la toxicidad en peces en redores en abejas en humanos la fotólisis hidrólisis y que entendemos por hidrólisis por la calidad del agua cuando se va a destruir el ingrediente activo que están analizando o por el sol cuantas horas tarda el ingrediente activo en descomponerse y ahí ustedes se van a dar cuenta en que tiempo en la hidrólisis en que tiempo tarda ese ingrediente activo en descomponerse y a que ph si el ph bueno si tengo un ph arriba de 8 8 5 si me va a afectar o de 9 o ph es de 5 o de 4 y medio pero si mi ph anda entre 6 y medio 7 y medio u 8 no voy a tener problemas con aplicaciones ah pero tengo problemas de salinidad no le damos énfasis a la salinidad y eso es lo que si nos está afectando en las aplicaciones le metes un acidificante y no le metes un regulador de bicarbonatos entonces eso es lo que si tenemos que tener cuidado si por ahí tenía una de como controlar frailecillo antes de esta la del frailecillo esta pregunta como controlar la araña roja en la región de Tehuacán ok si tu ya sabes que tienes araña roja que ya por por años has visto que se va a presionar la araña roja y si tu no lo tuviste y el vecino lo tiene el otro año lo vas a tener tu yo he visto más o menos que la araña roja se mueve como 800 metros a un kilómetro por año entre parcela y parcela lo que estuve haciendo ver la convención y ver por ejemplo de los temas las personas que están ahí abriendo su micrófono por favor están contestando las preguntas sino que levanten la manita y ya les damos levanten la manita exactamente que levanten la manita y quieran participar por favor les repito araña roja araña roja si tu lo tienes presente en una parcela yo he mirado que de un año al otro de un ciclo a otro de un año a otro año camina la araña roja de 800 metros a un kilómetro si los predios son grandes hablo predios de de 200 metros de ancho de 150 metros de ancho quiere decir que si en la parcela medía un kilómetro o 600 metros de largo este año voy a tener araña roja pero si hay parcelas contiguas va a tardar más va a tardar más por las fechas de siembra puede tardar tres o dos años o cuatro años yo lo he visto en parcelas grandes parcelas de cuatro o de ocho hectáreas que miden de 500 a 800 metros de largo y de 150 a 200 metros las parcelas más o menos de ancho quiere decir que camina tres parcelas con un ciclo a otro yo lo he visto la araña roja de que depende de la temperatura del calor si hablamos de Tehuacán que es zona de riego temporal lo que sea tienes que hacer el tratamiento de araña roja después de los 45 días de siembra Juan Aguas dicen 45 días de siembra mi maíz ya va a estar así porque hace mucho calor ya va a tener un metro hablemos de hojas ya no hablemos de días hablemos de hojas cuando yo tenga cinco hojas verdaderas cuando yo tenga cinco hojas verdaderas máximo seis ya tengo que hacer la primera aplicación contra araña roja qué insecticida que te venden en la tienda el que te venda el más conocido es la omectina ¿cuánto vas a ocupar? puedes ocupar hay un cuartito de litro máximo medio litro pero cuando tu planta esté de ese tamaño máximo acá 45 centímetros de altura cinco hojas verdaderas seis hojas verdaderas de ahí le vas a hacer una segunda aplicación cuando tengas siete o ocho hojas verdaderas a donde alcance a entrar el tractor mete esas dos aplicaciones y te aseguro que ya no vas a tener problemas de araña roja dos aplicaciones preventivas el problema está que dejamos que se colonice la araña roja y la araña roja pone abajo de la hoja del maíz pone sus huevecillos ahí está los adultos las ninfas y los huevos pero para protegerlos pone telaraña ¿sí? y sobre la telaraña pone más huevos y más ninfas sobre otra más telaraña y más telaraña y más telaraña y más telaraña es como si fuera un edificio pero hacia abajo tú vas a decir te dice en la aplicación hazla de abajo hacia arriba para que cubras bien pero nada más vas a controlar una máximo dos colonias ¿y qué va a pasar con las otras tres que están pegadas a la hoja? no controlas y aparte el daño ya lo tienes entonces ¿qué vamos a hacer? 40 días 45 ve 5 de la planta 5 gelberaderas B7 B8 donde alcance a entrar el tractor dos aplicaciones cuiden bien su salinidad y con eso van a tener van a evitar problemas de araña roja y métel azufre tantito azufre ok ahora sí dice ¿cómo prevenir o controlar frailecillos? ya lo dijimos es más yo les diría que me la contesten para ver si me pusieron atención les dije preparación de terreno luego luego de cosechar las trampas amarillas tratamiento de semilla ¿con qué? pues insecticidas biológicos entropopatógenos lo que es bauberia metarrhysium o control químico con tratamiento de semilla si tengo mucha fuerte la presión y no me está protegiendo el control químico a los 25 30 días máximo tengo que estar haciendo una recarga cuando mi cultivo tiene más o menos de 3 de 5 ok tenemos otra pregunta Alfredo Estrada ¿cómo se haría el control cultural en la en la labranza de conservación? pues miren a mí la labranza de conservación igual es un dilema igual que el PH yo les diría ¿quién les vendió la idea de labranza de conservación? ¿o por qué labranza de conservación? la labranza de conservación ¿quién la quién la generó? no la generó México no la generó SADER no la generó la SDR no la generó Masagro la labranza de conservación la hicieron años atrás ¿y quién la generó Monsanto? él les vendió la idea Monsanto les vendió la idea de labranza de conservación ¿para qué? para que haya hierbas para que nazcan malezas y para que ocupemos herbicidas y yo lo voy a repetir lo que me dijo el Master Science de maíces en México y tal vez sea mundial el ingeniero Ernesto Cruz el que les fue enseñar a los chinitos a sembrar maíz la labranza de conservación no funciona en México porque no neva en México al no roturar el suelo se va a compactar y dígame quien me lo diga el agua por sí solo se expande y se contrae neva en el suelo la nieve abajo en el suelo va a expandir y va a hacer el trabajo que hacemos con las labranzas con el paso de rastra con las barbechas por eso en Estados Unidos si funciona la labranza de conservación como yo le haría acá el control cultural en labranza de conservación en primera si tienes buen contenido de materia orgánica no tendrías que tener problemas de gallina sega no tendrías que tener problemas de gallina sega ¿por qué? porque se va a alimentar de la materia orgánica ¿qué tendría yo que hacer ahí control cultural? pues de plano si tú estás con la idea de la labranza de conservación mete biológicos mete baberia y metarriso la combinación de ambos se va a mantener ahí con la materia orgánica y por ende como no labras como no mueves el suelo se va a ir colonizando se va a ir colonizando con el tiempo y vas a ir bajando cada vez más tu 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 gestación de larvas no podemos hacer control cultural ahí no puedes meter rastras a lo mejor y meter un tiler ¿no? si está permitido meter el tiler en la labranza de conservación meter un tiler sería para eliminar los primeros 5 centímetros Omar ok este Inge muchísimas gracias nos podría dar algún correo electrónico para que igual conteste a los ingenieros alguien por ahí no sé si levantó la manita que tenía el micrófono abierto ok a ver la persona no sé si o si gusta abrirlo ok ya nomás pasaríamos a esa persona que estaba hablando no va bueno este mi correo mfm 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 las islas del comité se sabe los que tengan más preguntas el ingeniero va a dejar ahí este en el chat para que manden sus preguntas por favor punto com bueno ahora miren este permíteme tantito como comercial nosotros en el comité de sanidad vegetal estamos a las órdenes de todo mundo poblano ingenieros casas comerciales comisariados de sanidad por ahí también vi un grupo de comisariados de sanidad de sanidad un saludo por ahí los vi presentes a los productores a las asociaciones a las universidades estamos abiertos para las capacitaciones para la asistencia técnica no nada más maíz como lo dijo el maestro Abel somos los encargados de la fitosanidad en pueblo tenemos todas las áreas en mi caso compete maíz y sorgo pero igual lo que se ofrezca estamos en el comité de sanidad vegetal nos pueden encontrar ahí en el internet lo pueden googlear y pues no me queda nada más que agradecerles muchísimas gracias ingeniero le voy a dar la palabra al maestro Abel de los santos por favor maestro el espacio es tuyo te escuchamos gracias Erika pues muchas gracias primero agradecerte Inge Eduardo por tu pasión y así como nos hablas de las pulgas y enfermedades pues también nos apasionas a nosotros con este tema agradecerte de verdad por este quinto seminario y por el nivel que tienes y de conocimiento sobre las pulgas y enfermedades y sobre todo aquí quisiera agradecerle a los productores que hicieron el esfuerzo de trasladarse a las cabeceras municipales con la intención de tener acceso a internet y poder capacitarse en este seminario quiero agradecerle a los productores de Ciudad Cerdán de San Juan Atenco de Cañada Morelos de Atchicintla que nos están viendo por este medio les saludo con mucho afecto y también reciben un saludo de nuestra directora general la maestra El por ahí creo que está conectada todavía pues muchas gracias por su participación y ojalá en los siguientes seminarios que tengamos el siguiente miércoles pues podamos seguir haciendo este esfuerzo de convocarlos en algún centro donde tengamos internet para que se puedan seguir capacitando es impresionante la necesidad que tienen los productores y que ustedes el gran esfuerzo que hacen se los agradecemos de verdad de todo corazón nosotros como en la Secretaría de Agricultura pues trabajamos por ustedes y para ustedes pues muchas gracias maestra no sé si Arendi Serum por ahí está no sé si quiera comentarnos unas palabras para ya darle cierre a este seminario muchísimas gracias maestra a ver le doy la palabra a la maestra Areli Serón maestra ok recuerden amigos una disculpa tenemos aquí un previsto muchísimas gracias la verdad felicitar al ingeniero Eduardo Espinosa se le ve la verdad el gran apasionamiento por su trabajo ingeniero mi felicidad mi felicitación mi reconocimiento felicidades a todos los productores de Puebla por contar con personalidades como él como el maestro Avel que están sumando esfuerzos para poder llevar ese conocimiento a los productores también felicito la tarea que están llevando a cabo para juntar a los productores en diferentes puntos a donde puedan capacitarse ojalá que se pueda difundir esa información pues no me queda más que reiterar mi felicitación mi reconocimiento muchísimas gracias a todos y quedamos pendientes muchísimas gracias maestra Arely muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos muchísimas gracias recuerden registrarse en el link que se aparece en el chat recuerden no se les olvide y bueno llegamos al final de esta bonita transmisión no se les olvide que los días miércoles a las 5 de la tarde ¿me permite Santito Erika? claro ahí en el chat dejé anotado el correo del comité en el caso de alguna presidencia municipal o asociación o comisaría de ejidal o organización que nos hagan por saber alguna inquietud de alguna capacitación vía oficio un documento sencillo para darles atención directamente al correo oficial del comité de sanidad vegetal muchas gracias muchísimas gracias ingeniero alguien más quiere comentar algo antes de que cerremos este lindo y este interesante seminario nadie puede alguien puede el que guste puede abrir su micrófono sin problema ok no olviden ahí está el correo del ingeniero para cualquier duda comentario y bueno pues damos por finalizado esta este seminario a nombre de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Estado de Puebla les agradecemos su atención e interés saludos y sigan cuidándose usen gel antibacterial cubrebocas recuerden los esperamos el siguiente miércoles a las 5 de la tarde recuerden también registrarse ok muchísimas gracias y que tengan una excelente tarde bye bye cuídense hasta luego adiós